Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, gusto en saludarte, buena tarde. Presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia, ¿qué es lo que ustedes a lo largo de estos prácticamente cinco meses y pico han estado ejerciendo como Consejo Ejecutivo de Empresas Globales a fin de mitigar el impacto que ha tenido esta pandemia? Pues mira, Darío, primero que nada contamos con la experiencia de otros países. Muchos de nosotros operamos en Asia, entonces ya traíamos una experiencia de cómo habíamos implementado diferentes medidas sanitarias y económicas en otros países y estos mismos protocolos globales fueron los que trajimos a México. Al principio de la pandemia estuvimos muy enfocados en, primero, asegurar que no se interrumpieran las cadenas de suministro, los abastos, y segundo, apoyando a la Secretaría de Economía con las actividades esenciales. Al mismo tiempo que cuidábamos la salud y el bienestar de nuestros empleados, lo que no ha sido sencillo, pero la verdad es que creo que lo hemos logrado. Y al final creo que el apoyo también a comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad ha sido muy importante. Operamos a lo largo y ancho del país con diferentes industrias y esto, Darío, pues es una crisis sin precedentes que no podemos obviar ni el manejo de la crisis ni las potenciales soluciones. Y me refiero a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Claudia, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Claudia, esta semana se conocieron las cifras de inversión extranjera al primer semestre con una baja marginal. ¿Qué expectativas hay en ese rubro desde el Consejo de Empresas Globales? Mira, nosotros seguimos invirtiendo en México. Me parece que hoy las inversiones no tenemos el dato completo de las 53 empresas del Consejo. Como saben, todas somos públicas. Hoy tenemos los datos actualizados hasta el día de hoy, Rogelio, de 16 empresas que más o menos generan 201 mil empleos directos, 650 mil empleos indirectos, con más o menos 1.429 instalaciones en el largo plazo. Yo te diría que más o menos seguimos representando el 10% del Producto Interno Bruto, tomando en cuenta el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Como tal, a lo mejor y hacia finales del año logremos tener una cifra mayor. Hoy más o menos tenemos 1.540 millones de pesos de inversión nueva y este solo es el reporte de las 16 empresas, que si le sumáramos el restante sería por lo menos el doble o el triple. Pero no puedo todavía tener esta información de manera pública porque no la tengo y porque no me la han entregado las empresas. Claudia, ¿qué nos puedes decir de programas de apoyo a comunidades vulnerables y trabajadores que se han visto muy afectados por el confinamiento, por el hecho de que no han tenido el sustento en estos poco más de cinco meses que ha estado la gente en su hogar, los que pueden, los que no, pues aún así en un contexto de abstringencia económica? Ustedes son empresas muy solidarias, las multinacionales. ¿Qué es lo que hacen precisamente por este segmento de la población más vulnerable? Mira, yo creo que al tener empleos directos en una proporción grande en la mayoría de los estados del país, estos son familias, Darío, y estos son comunidades. Entonces lo que hicimos fue extender medidas especiales de seguridad sanitaria, despensas, inclusive bonos para aquellas personas que seguían trabajando en la línea y que al final pues esto va apoyando a las comunidades. También creo que el tener una política en la mayor parte de las empresas de cero despidos y en la medida de lo posible también mantenimiento de los salarios al 100%, y esto te hablo no nada más de empresas que estaban en actividades esenciales cuando estábamos en semáforos rojos, sino en general. Y creo también que el cuidar la salud con una detección rápida o una detección puntual de casos de seguimiento, de aislamiento, que esto se ha hecho prácticamente por las 53 empresas del Consejo de manera interna, y tener estos beneficios para los empleados y en muchos casos para sus familias, sobre todo en aquellas comunidades en donde hoy estamos viendo que los hospitales están saturados, en donde no hay servicios de salud, a lo mejor que estén proporcionando todos estos seguimientos que hemos tenido. Y también, Darío, de manera general, pues hemos hecho muchísimas donaciones en diferentes comunidades, municipios, estados, de diferentes insumos, proporcionando servicios donativos en especie, que también no me gustaría mencionar a las empresas, porque creo que aquí las 53 empresas lo hemos hecho de alguna u otra manera. Y también creo que acercarnos a entender cuáles son las necesidades de estas comunidades. Creo que eso es algo que también las empresas globales tenemos, pues muy claro, cómo podemos verdaderamente aportar y cómo podemos ayudar a que, pues uno, no se interrumpa el suministro, dos, tengan esta seguridad sanitaria, y tres, cómo impulsamos también y apoyamos a proveedores pequeños con aplazar pagos en el sentido de clientes o reducir los días de pago a proveedores, aumentar créditos. Y sobre todo, creo que hoy nuestra prioridad número uno ha sido el cuidar la salud y el bienestar y el trabajo de nuestra fuerza laboral, porque al final, sin esta fuerza laboral, pues no podemos producir y no podemos garantizar ni ser sustentables en el largo plazo, y eso lo tenemos claro. Claudia, estamos a pocas semanas de que entró en vigor el T-MEC. ¿Qué impacto consideras que podría tener en este año y el próximo, pues este nuevo acuerdo comercial? Mira, Rogelio, yo creo que al final el T-MEC no se va a implementar solo. Es una gran noticia y es una renovación del tratado que ya teníamos desde hace 25 años. Me parece que nos va a ayudar, pero tenemos que aprovechar la coyuntura que desafortunadamente creo que no hemos aprovechado. El traer estas inversiones que tienen que salir de China naturalmente, se están yendo a países en desarrollo de Asia como Vietnam, el que tenemos que tener una visión de país de largo plazo, una certidumbre jurídica y un Estado de Derecho que verdaderamente cumpla con los contratos establecidos. Y al final, las empresas globales hemos estado aquí por décadas. Y precisamente el hecho de que México tenga relación comercial, formal, con más de 45 países y que tengamos una localización logística inmejorable, pues es lo que nos hace estar aquí. Y es de nuestro mayor interés que evidentemente se implemente bien el T-MEC y no nada más el T-MEC, porque creo que tenemos el tratado con Europa también por implementar de una manera más adecuada y aumentar nuestra relación con Asia. Y esto no lo va a lograr nada más el gobierno. Lo tenemos que hacer todos, todos juntos con una visión clara del país y el confirmar que la inversión privada es bienvenida, la nacional y la extranjera. Y esto solo se hace de una manera vocal, de una manera diaria. Pues Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad. Que pases buena tarde. Darío, Rogelio, un placer. Que tengan muy buena tarde. Gracias, igualmente.